Saludos comunidad biocéntrica. Hoy el tema que te traigo es biodanza como el arte supremo, el ars magna, que nos conduce a la salud como expresión del orden cósmico, según Rolando Tolo. Entonces, quiero decirte que profundizar en la teoría de biodanza es de una extraordinaria riqueza a nosotros como facilitadores y facilitadoras de biodanza, porque redimensiona aspectos fundamentales de nuestro cotidiano, en nuestras aulas, en nuestras clases, en nuestras consignas, en el sentido del ejercicio que estamos proponiendo a partir de un concepto y un significado y un sentido. Entonces, yo realmente recomiendo que repases la teoría porque como facilitadores siempre hemos de estar en un proceso de formación continua y esto nos enriquece mucho. A mí, por ejemplo, en contarme de nuevo con el ars magna, que para mí, recuerdo que en la formación fue un módulo que no acabé de entender el propósito, la magnificencia de llamar el arte supremo. No acabé de entenderlo. Entonces, sí recuerdo que fue un módulo muy agradable que lo dio Jorge Terren y que fue realmente muy agradable. Eso sí que lo recuerdo porque incluso tenemos fotografías de la formación de ahora, en este mes de abril, hace 15 años. Entonces, tengo fotografías de ese módulo concretamente y realmente fue maravilloso, pero entendí poco, o sea, intelectualmente entendí poco. Entonces, repasando la teoría es como que redimensionamos nuestra labor como facilitadoras. Entonces, déjame leerte la primera parte. Primero encontramos un poema de Rolando Toro muy significativo que está escrito a mediados de los años 80 y mira qué título tiene. Todos somos uno. El eslogan moderno que ahora está en boga dentro del movimiento New Ways. Todos somos uno, todo es uno, es maravilloso. Pero fíjate que él ya hizo un poema en los años 80 y con pleno sentido de lo que estaba diciendo. Entonces, el poema es muy interesante, no te lo voy a leer porque lo encuentras en todos los sitios buscando por internet. Pero lo que sí que te voy a leer es la primera parte, la primera página del cuaderno de Arte de la Vida, que él titula Arte de la Vida. Entonces dice, el ser humano no es el centro del universo, el centro del universo es la vida. La óptica antropocéntrica con toda legitimidad nos permite ver nuestra historia y nuestra circunstancia social. Pero la óptica biocéntrica nos permite penetrar en el mundo de fuerzas y acontecimientos que no pertenecen a lo humano, sino a la vida universal. Podemos construir y destruir, ser mezquinos y crueles, clasificar nuestros errores y registrar nuestras informaciones. Podemos incluso crear leyes de convivencia, pero la apoteosis cósmica de belleza y terror inenarrable no es de nosotros y la gracia y el amor son fuerzas que solo podemos recibir por la percepción ampliada. Biodanza nos conduce al arte de vivir y nos convida a la gran danza cósmica. Sus recursos son también universales. Biodanza es ritmo y armonía musical, movimiento orgánico, creación y encuentro amoroso. Biodanza es el Ars Magna, el arte supremo que nos conduce a la salud como expresión del orden cósmico. Bueno, pues fíjate aquí varios detalles, que Rolando está hablando, por supuesto, del principio biocéntrico, que el centro de todo es la vida en sí misma, no el hombre ni Dios siquiera, sino la vida en sí misma, con todo su concepto incluso de sacralidad, que no está ligado a la religión como institución, sino como, justamente a la palabra, religar al ser humano de lo que aparentemente se vive como separado, ser vida. Entonces, él habla de la percepción ampliada y sabemos que como base del modelo teórico está la identidad y el trance. Ese juego, ese pulso constante de la percepción ampliada. Entonces, Rolando afirma que Biodanza es el Ars Magna, que conduce a la salud como expresión de orden cósmico, porque hay la música, el movimiento orgánico, la creación y el encuentro amoroso. Y entonces, a partir de aquí, Rolando expone que Biodanza actúa sobre la parte sana. Bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? Pero hay algo interesante que dice, Biodanza trabaja con la parte sana de las personas, con sus esbozos de creatividad, con sus restos de entusiasmo, con su oprimida necesidad de amor, con sus ocultas capacidades expresivas, con su sinceridad. Biodanza está movida por una especie de voluntad de luz para alumbrar la insistente tiniebla. Y aquí cita a Antonin Artaud. Entonces, ¿quién es Antonin Artaud? Y te voy a explicar un poco quién es este señor, Antonin Artaud, en realidad porque es francés, ¿no? Porque es la clave de la inspiración para que Rolando desarrolle todo el pensamiento como que Biodanza es el ars magna que conduce a la salud como expresión del orden cósmico. Entonces, esto es muy interesante. Y esto, por ejemplo, a mí me pasó desapercibido cuando yo hice la formación en su día. Entonces, ¿quién es Antonin Artaud? Entonces, él nace en 1896 y se muere con 51 años, o sea que en realidad su vida es relativamente corta. Y lo que le ocurre a este señor es que a los pocos años de vida, él coge meningitis, meningitis espinal. Y a raíz de esto, pues pasa largas temporadas ingresado en sanatorios para redimir esa meningitis que por un lado le otorga, al no poderse mover y estar en reclusión hospitalaria, dijéramos, pues le permite cultivarse culturalmente y leer muchos libros y mucha cultivarse. Pero también, por otro lado, lo hace dependiente a los opiáceos. Y esto es importante a lo largo de su trayectoria. Porque por el uso de opiáceos y su adicción, bueno, termina desarrollando una esquizofrenia. Una esquizofrenia que es bien interesante, porque de alguna manera esos estados alterados de conciencia los usa para escribir y dibujar. Y a partir de allí hace todo un concepto interesantísimo del teatro. Porque, bueno, no lo he dicho, en 1920 él se va a París, él está en Marsella, pues se va a París porque quiere ser escritor, pero allí se da cuenta, se interesa por el teatro. Y entonces empieza a entrar en ese mundo del teatro, trabajando como actor, tanto en cine como en obras de teatro. Y se familiariza, o sea, se incorpora más bien incluso con el movimiento surrealista de París que dice, que afirma que la mente inconsciente del ser humano es la fuente creativa de la expresión artística del ser humano. Y en esa expresión artística el hombre puede desarrollar y expresar muchas cosas ocultas. Déjame que te lo lea exactamente tal como lo dice. La mente inconsciente es una fuente de verdad artística y las obras artísticas asociadas al movimiento corporal buscan revelar ese mundo interno. Entonces, en esa influencia del movimiento surrealista, Artaud empieza a investigar sobre ese movimiento. Entonces, hemos de recordar que él siendo actor de cine, sobre todo, usa sobre todo el cuerpo, más que la palabra. Porque estamos hablando de cine mudo también, sin conversaciones. Entonces, él empieza a investigar y en un momento dado, en el año 30 y algo, él ve una danza balinesa y se fascina por la fisicalidad de los danzarines. Y entonces, ahí empieza como a cautivarse por la expresión del movimiento en el cual él defiende que el lenguaje no es suficiente para expresar todo lo que anida en la mente inconsciente del ser humano, en el subconsciente. Entonces, él se marcha a México, está una temporada viviendo en México y familiarizándose con el peyote. Y bueno, entonces, ahí se va a Irlanda y empieza a tener crisis esquizofrénicas que lo conducen a pasar durante toda la Segunda Guerra Mundial en asilos y en hospitales psiquiátricos, recibiendo tratamientos de electroshock y con muchos maltratos. Porque en esa época, los enfermos diagnosticados como enfermos mentales, eran realmente cobayas de experimentación con torturas prácticamente. Entonces, aún así, él en sus momentos de locura, pero también de lucidez, él vuelve a escribir. Vuelve a escribir y vuelve a dibujar y hace el libro que por lo que se conoce más, que es totalmente, vaya, el que recoge toda su obra, que se llama concretamente El teatro y su doble. Entonces, ¿qué es lo que realmente aporta Artaud? Y por lo que Rolando Toros como que se fascina. Pues es una visión en la que, a pesar de que él no tuvo grandes éxitos en su teoría puesta a la práctica mientras vivió, él fue el precursor del teatro del absurdo y de todo lo que vino después con Sartre y todo lo demás. Entonces, los grandes expertos dicen que en el teatro hay un antes de Artaud y después de Artaud. O sea, que él fue un precursor, pero en realidad él no lo puso en práctica, era lo teórico. Entonces, ¿cuál era su fuerza? Lo primero era ir en contra de un teatro occidentalizado y capitalista en el cual se dedicaba solamente, según su criterio, se dedicaba con una visión muy estrecha en la que el espectador y lo que estaba ocurriendo en escena, hay una gran distancia porque el espectador lo único que hace es observar lo que en escena se está dando, que es una expresión del sufrimiento de clases sociales concretas o de problemas que se puedan tener psicológicos, pero desde el análisis. Entonces, Artaud dice que esta distancia es imposible. En sus crisis esquizofrénicas, donde él está mucho más en contacto con el inconsciente, en realidad, o más allá, o lo que tú quieras, como quieras llamarlo, A partir de allí, él esboza toda una dialéctica muy interesante en la que afirma que el lenguaje hablado no tiene la capacidad de expresar lo que realmente el ser humano tiene oprimido dentro de sí, que es una gran alegría de vivir, pero que no puede expresarla porque hay un sufrimiento atroz. Y entonces, las palabras no pueden expresar la atrocidad. Entonces, él dice que lo único que puede usarse en realidad son sonidos inarticulados. Y entonces, su teatro está basado en el movimiento, su teoría en realidad está basada en el movimiento corporal de la expresión del sufrimiento oprimido del ser humano que no se llega ni siquiera a reconocer y se intenta ocultar. Entonces, él propone mostrarlo con movimiento y con sonidos inarticulados. Por lo tanto, sus obras están basadas con los sonidos del gemido, el llanto, el grito, luces. O sea, la escena tiene que ver con esa expresión de la opresión del ser humano que no deja expresar la alegría de vivir. Entonces, su obra es una obra en la que muestra, expresa, o sea, él dice, y es muy interesante, dice, el teatro ha sido creado, según Artur, el teatro ha sido creado para drenar abscesos de forma colectiva, sin más. O sea, no hay resolución, no hay solución, lo expresa. Y con esto lo que quiere hacer Artur, lo que hace en realidad, es que el espectador entra en esa escena. No es un solo un observador, sino que está implicado. Y entonces, el teatro deja de ser un arte de contemplación, por decirlo de alguna manera, y pasa a ser, según su propuesta, pasa a ser algo realmente vivido y entendido como que el teatro puede ser, es, según él, una fuente de reconectar al ser humano consigo mismo, con el sufrimiento de sí mismo. Pero no solo los autores, sino un todo, como un todo, o sea, unir público y escenas. Entonces, ¿es difícil leer Artur realmente? O sea, a mí no me gusta, radicalmente no me gusta, porque es una complejidad y habla del sufrimiento solamente, y bueno, y es interesante, pero su dialéctica como que no me llama para nada. Pero sí que es verdad que fue muy importante en esa época. Y mira si fue inspirador en todo lo que dice, porque él habla, sobre todo, Artur habla mucho desde la visión del ser enfermo, porque él ha sido un enfermo toda la vida. Toda la vida, y ha estado en manos de médicos y del sistema de salud al que él puede ver desde un prisma de enfermo, con lucidez esquizofrénica, que no sé si podríamos decir que es la más lúcida en realidad. Entonces, bien, para Rolando es una fuente de inspiración, porque le confirma de alguna manera que el lenguaje no es suficiente, el lenguaje hablado no es suficiente, que es a partir del movimiento en el que las personas entramos en contacto con la capacidad de ser libres, de sentirnos libres y por tanto de la capacidad de la alegría de poder vivir, de ser vida en realidad. Entonces, para él es muy importante y de ahí que con toda esa expresión de Artur que habla constantemente de la enfermedad, de las patologías y del trato paciente y enfermo, pues Rolando se inspira. Y entonces hace todo un escrito sobre el concepto de violanza como Ars Magna, como expresión de salud que expresa el orden cósmico, que es realmente interesante con muchos autores. O sea, hace una exposición muy completa y que vale la pena. Rolando hace toda una explicación del acto íntimo de curar, muy interesante. Entonces, él habla de la enfermedad como un proceso de totalidad, de expresión. Entonces, se extiende realmente con bastantes páginas hacia una visión integral del ser humano, entendiendo, o sea, aún profundizando en la relación psicoterapéutica de paciente y de enfermo. Y quiero, bueno, incluso hay tablas de la fenomenología, de los modos de sentirse el enfermo, de las enfermedades psicosomáticas, cómo son, cómo, bueno, en fin, es bastante interesante repasarlo si este es tu interés, ¿no? Y el síndrome general de adaptación. Entonces, hay todo, el estrés, bueno, está interesante. Pero donde yo quiero ir a parar es justamente ahora donde hay un punto en el que Rolando, en el punto 14 concretamente dice, clasificación de las terapias según la naturaleza de la relación médico-paciente. Hay una clasificación interesantísima, no sé, extraordinaria, según la naturaleza de médico-paciente, son agresivas, distanciadoras, dialógicas, y entonces pone la terapia cuál es y el autor. Ahora tengo, por ejemplo, las terapias agresivas, el psicoshock, William Penn Patrick, terapia aversiva, que ni la conozco, y dice Maurice Fildam, en las distanciadoras, y todo un, bueno, o sea, todo, aquí hay una fuente de información impresionante, dice psicoanálisis ortodoxo, Freud, psicoanálisis profundo, Jung, psicoanálisis kleiniano, klein, hipnoterapia, Wittstenhofer, y así, dialógicas, estamos hablando de la naturaleza de la relación médico-paciente, las terapias de comunicación íntima, o sea, agresivas, distanciadoras, dialógicas de comunicación íntima con, bueno, es una página entera, de contacto, y aquí, en una de ellas, dice, pone, técnica de integración sensitiva, William Rake, y técnica de integración sensitiva, Rolando Toro. Cuidado que aquí sabemos que Rolando no considera, o sea, el sistema biodanza no está como una terapia, no está considerado como una terapia, y no se pretende que sea así, aún así, Rolando, en la clasificación de terapias, según la naturaleza de la relación médico-paciente, él incluye técnica de integración sensitiva, Rolando Toro, en las terapias de contacto, y después, hay la de acariciamiento, y en acariciamiento, biodanza, Rolando Toro. Es curioso, porque aquí habla concretamente de biodanza en la clasificación de terapias. Entonces, esto es bastante interesante ver que aquí como que no cuadra, no cuadra entender que la complejidad de biodanza, del sistema biodanza, no es terapia, y en cambio aquí él la clasifica como biodanza, Rolando Toro. Y justo de abajo dice, masaje sensitivo erótico, Rolando Toro. Curioso. Y después, un poquito más abajo, masaje profundo y movimiento, Maite Bernardelle, que todas las conocemos, o las deberíamos conocer, ya en esa época, en 1985, 90. Bueno, y quería llamarte la atención por eso, porque aquí, curiosamente, en las terapias de contacto, él se incluye como técnica de integración sensitiva, Rolando Toro, y después, en las terapias de acariciamiento, que también hay unas cuantas, la bioenergética, la somaterapia, despertar sensorial, en fin, hay varias, habla de biodanza, Rolando Toro, y masaje sensitivo erótico, Rolando Toro. Yo, por ejemplo, desconozco que Rolando Toro tuviera un sistema de terapia que se llamara masaje sensitivo erótico, o una técnica de integración sensitiva, en fin, lo dejo aquí. Espero que te haya, que te haya inspirado para, para seguir aprendiendo, para seguir aprendiendo de la fuente realmente inagotable de la bibliografía y de la teoría del cuerpo epistemológico de biodanza, porque es muy enriquecedor. Yo, por ejemplo, a este autor, este Artut, sí que lo tengo en los apuntes que tomé a mano en su día, pero que vamos, que me pasó absolutamente desapercibido. Y hoy, recuperando, pues resulta que, bueno, que es importante, es importante. Y esto también es importante para llevar a nuestras aulas, para transmitir este mensaje y también para para reflexionar, para reflexionar sobre el conocimiento. Porque a mí me parece muy interesante que hay varios de los autores que inspiran a Rolando Toro que tienen vidas muy perturbadoras y muy perturbadas, como por ejemplo Artut y otros, pero en cambio en su aportación al conocimiento de que crea el sistema de violanza han aportado, y no solo eso, hay en otros campos, pero que han aportado ese cuerpo teórico a pesar de sus vidas privadas. Y esto me parece interesante reflexionar sobre esto. Porque en realidad ¿qué nos está diciendo a mí, al menos, a lo que me lleva hoy, en este momento, a lo que me lleva es a a entender que o a seguir confirmando más que entender a seguir confirmando que la la sapiencia de la vida está en la vida misma que somos, o sea, está en nuestro interior. Muy bien, pues la semana que viene no voy a hacer vídeo porque aquí en Cataluña es fiesta, es el último día de la Pascua y nos veremos ya en la próxima. Bueno, bien, muchas gracias, espero que paséis una buena semana y amor y servicio. Hasta pronto. ¡Gracias!